Noticentro 1, CMI Nuevo ataque de los motoladrones en Bogotá. Autoridades inician operativos. Delincuentes tuvieron a pareja de ancianos como rehenes mientras hurtaban su vivienda. Sicarios disparan contra camioneta del alcalde de la Vega, Cundinamarca, y asesinan a su madre. Polémica por caos en el concierto de Harry Styles en Bogotá. Afectada la movilidad y personas desmayadas en el evento. Menor de edad muere en medio de persecución policial en Cali. Desarticula en red dedicada al hurto de vehículos en el valle. Atentado sicarial en Barranquilla. Un muerto y tres heridos. Violentas protestas en China por la represión del régimen en la implementación de su política COVID-0 para controlar contagios. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Un nuevo ataque de los llamados motoladrones tiene preocupada a la comunidad en Bogotá. Las autoridades iniciaron operativos para dar con su paradero. Luisa Fernández, muy buenos días, adelante con la información. Luisa, este nuevo caso se registró en la localidad de Rafael Uribe. Uribe fue en horas de la noche de este fin de semana cuando la víctima estaba llegando a su residencia en esta localidad. Cuatro motocicletas lo amenazaron, lo arrinconaron e intentaron robarlo. Lo que dicen las autoridades es que no era mucho la suma la que él había retirado de una de estas entidades y que lo estaban persiguiendo hasta dar con la vivienda donde antes de ingresar le robaron todas sus pertenencias y escaparon. Al parecer y de acuerdo al monitoreo de cámaras estaban siendo seguidos por estos individuos quienes pensaban que portaban un monto muy alto de dinero y que generaron este hurto en vía pública. Por ahora les puedo decir que estamos haciendo el seguimiento de cámaras y desde luego tenemos en desarrollo una investigación en conjunto con la fiscalía. Hasta el momento Luisa no se sabe si tenían las placas alteradas, si las bicicletas son hurtadas o si son bicicletas de las personas, de si las motocicletas son motocicletas de las personas que participaban de este hurto. Se está haciendo toda la recolección de los videos de seguridad para identificar quienes estarían detrás de este nuevo caso de hurto por parte de los motoladrones como lo hemos conocido coloquialmente. Cambiamos de tema, pero seguimos con seguridad porque fueron capturados seis integrantes de una misma banda. La historia es la siguiente. Llegaron hasta la vivienda de uno de dos adultos mayores en la localidad de Bosa. Los amenazaron, los amordazaron, los tuvieron retenidos en su propia vivienda mientras intentaban llevarse las pertenencias de esta residencia. A las afueras de la vivienda había un furgón, un vehículo de carga. Además, uno de los vecinos se dio cuenta de lo que sucedía en la casa de estos dos adultos mayores e hizo un llamado a la policía, lo que los alertó y pudieron llegar a tiempo. Se logra la captura de cinco hombres y una mujer. Se incautan dos armas de fuego, dos armas traumáticas y se incauta también un vehículo. De la misma manera se encuentran los elementos que estaban siendo empacados, los objetos y bienes de las personas que estaban amordazadas. Estas personas de la tercera edad se liberaron y básicamente se encuentran en buen estado de salud. Uno de los delincuentes vestía un uniforme de una reconocida empresa de electricidad de la ciudad y sería él, asegura las autoridades, quien se ganó la confianza de los adultos mayores para dejarlo ingresar a su vivienda. Él mismo sería el que le dio el paso al resto de delincuentes cuando se dio todo este caso de hurto a residencias y también de lesiones personales contra estos adultos mayores. Además, asegura la policía que uno de los delincuentes ya estaba siendo buscado por las autoridades debido a que días atrás había hurtado 22 millones de pesos de una multinacional aquí en la ciudad de Bogotá. Ahora hablamos de una noticia preocupante y es el asesinato de líderes sociales que se ha presentado durante este año 2022. Las cifras de Indepaz indican que para todo el año de enero a diciembre del año 2021 fueron un total de 171 líderes sociales asesinados. De enero a noviembre de este año 2022 va la misma cifra, 171 líderes sociales asesinados. Es decir, que este año podría cerrar con una cifra superior por mucho a la del año pasado y es lo que preocupa a organizaciones como Indepaz, quienes envían un mensaje al gobierno nacional para garantizar la protección de estos líderes. Además, en el marco de todo lo que se habla de la paz total y de los acuerdos que se están firmando, algunas autoridades aseguran que los responsables de estos crímenes y de estos asesinatos son bandas de sicarios locales que se registran en cada región y que las más afectadas son Cauca, Antioquia y Putumayo. A las 12 del mediodía tendremos un informe sobre esto y también sobre las dos noticias de inseguridad de la capital del país con las que iniciamos esta sección. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y sicarios disparan contra la camioneta del alcalde de La Vega, Cundinamarca y asesinan a su madre. Angélica Arango, muy buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Luisa y televidentes, muy buenos días. Las autoridades abrieron una investigación luego de que se confirmara la muerte de la mamá del alcalde de La Vega, Cundinamarca, Eduard Matiz. Los hechos se dieron en medio de lo que sería un atentado sicarial alrededor de la una de la mañana. En este momento, las autoridades dan una recompensa por 50 millones sobre información de este asesinato. Repudiamos y rechazamos el homicidio de la señora madre del alcalde de La Vega. Hemos ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para que nos vende información y podamos esclarecer los hechos acadecidos el día de hoy. Nuestra solidaridad al señor alcalde, a su familia. Cambiamos de tema porque ayer se celebró el concierto de Harry Styles. Las fanáticas estuvieron desde las 4 de la mañana haciendo filas en el Coliseo Life que queda alrededor de la calle 80. En este evento se presentaron personas desmayadas, problemas de logística, falta de organización y sobre todo caos en la movilidad. Si no, se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Life es un riesgo latente. Y lo digo con el mayor respeto por esos empresarios. Pero usted no puede hacer un coliseo para 30 mil personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la calle. Y así lo hicieron. En el momento en el que salió Harry como las primeras canciones, la gente empezó a desmayarse cada 3 segundos. Era tenaz, entonces salían desde cualquier lado, era como abrir campo, tratar de abrir campo para que las personas pudieran salir. Y no, o sea, eso sí, como que hizo que no lo disfrutáramos tanto en ese momento. A las 12 del mediodía, ampliación de estos hechos. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. Y un menor de 17 años murió luego de recibir un disparo por parte de un policía. Su familia denuncia abuso de autoridad, mientras que la institución explicó que se trató de la respuesta a un ataque contra algunas patrullas. ¿Qué otros detalles se conocen, Sebastián? Muy buenos días. Hola, Luisa, televidentes, muy buenos días. Lo que dice la familia de este menor es que necesita las pruebas de lo que acusa la Policía Nacional. Y es que estaría involucrado en la presunta denuncia de hurto a una persona en el oriente de la capital del Valle del Cauca, junto a otros dos individuos de 22 y 24 años. En videos de cámaras de seguridad, quedó demostrado el momento en que el uniformado de la policía persigue a este adolescente de 17 años y minutos después le dispara en la espalda. Aunque fue remitido a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las heridas. La policía madropolitana también abrió una investigación para determinar la conducta de su uniformado y también para esclarecer este hecho. Según lo que ha explicado hasta el momento la institución, es que este menor estaba con otras dos personas atracando a una persona y atentó contra las patrullas que atendían esta denuncia y por eso la reacción del uniformado. En otras noticias que tienen que ver aquí con la capital del Valle del Cauca, ustedes van a observar a continuación el video del momento en que dos individuos, que uno de ellos se desplazaba en motocicleta y otro a pie, atracan a un hombre que se desplazaba por el barrio Valle del Lili Sur de Cali. La víctima forsejida por algunos segundos cae al piso mientras es intimidado con un arma de fuego por estos dos sujetos que luego huyen rápidamente. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien permita ubicar a estos dos sujetos responsables de este impresionante asalto en el sur de la capital del Valle del Cauca. Y por otro lado también durante operativos en tres ciudades del país como Cali y también Ibagué capturaron a nueve personas que estaban involucrados en distintos asaltos. En 16 por lo menos atracos especialmente a vehículos de cualquier tipo de gama. Utilizaban dispositivos tecnológicos como alarmas y controles universales, llaves maestras para abrir los vehículos y robar los objetos de alto valor que había al interior de los mismos. También vehículos de baja gama a los cuales les hurtaban sus pertenencias. También asaltaban a algunas personas que estaban descuidadas en lugares solos de aquí de Cali y les robaban sus pertenencias. Dos de ellos presentaban antecedentes judiciales pero todos tenían más de 20 anotaciones por distintos delitos. Uno de ellos tenía libertad condicional pero seguía delinquiendo como quedó demostrado luego de las investigaciones y de los ocho allanamientos que hicieron las autoridades esta madrugada en Cali. Por otro lado vamos con otra información y es que las autoridades también en las vías del departamento del Valle del Cauca descubrieron un camión que simulaba llevar café tipo exportación. Pero lo que había en su interior era una tonelada de cocaína que iba rumbo desde el puerto de Buenaventura hacia Barcelona, España. Tenía un valor aproximado de 48 millones de euros. Una persona de 56 años fue capturada. A las 11 de la mañana y 11 minutos finalizamos con el rescate de 17 personas que se encontraban realizando una excursión en el páramo de los Domínguez, zona rural del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Estas personas debido a las fuertes precipitaciones perdieron el rumbo, estaban perdidos y el cuerpo de bomberos logró su ubicación y en ese momento se encuentran a salvo. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Feliz inicio de semana. Sebastián, muchas gracias. El alcalde de Medellín confirmó en un consejo de gobierno que concluyó con éxito la sincronización de la primera turbina de Hidroituango. Hernán, muy buenos días. ¿Qué pasa entonces con este megaproyecto? Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Para usted y para todos los televidentes, a menos de 60 horas para que se cumpla la fecha máxima para que Hidroituango entre en operación, la compañía confirmó que logró sincronizar la turbina número uno. Eso quiere decir que ya quedó matriculada ante el Sistema Interconectado de Potencia Nacional y eso se traduce que ya Hidroituango está listo para iniciar la operación comercial. Con una precisión, ha dicho el alcalde, falta la prueba de fuego, que en este caso se llama prueba de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia. Para iniciarla tiene que existir un acuerdo con las comunidades aguas abajo, pero también con las autoridades. Mientras tanto, sigue una preocupación latente. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni la Comisión de Regulación de Energía y Gas han contestado a las peticiones insistentes que han hecho 25 congresistas, el alcalde Daniel Quintero y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, para que se intermedie ante la CREC y no se cobre la millonaria garantía de 190 millones de dólares. Y por supuesto, nosotros estamos aquí en directo desde el Encuentro Nacional Anticontrabando y Finanzas Territoriales, donde en contados minutos vamos a entrevistar al gobernador de Antioquia para que nos cuente qué sucede cuando hoy todos los ojos están puestos en Hidroituango a menos de 60 horas de esta operación comercial, como fecha máxima en la que se comprometió la compañía. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del alcalde Daniel Quintero. EPM se va a jugar esta semana su propio Mundial. Poner las dos turbinas, sincronizarlas con el sistema nacional, vale un billón de pesos y otros tres billones de pesos en pérdidas si no se logra. Estamos hablando de cuatro billones de pesos. Esta es la administración que le ha tocado enfrentar esos retos. Esa energía es un compromiso adquirido en el año 2012. Hace casi 10 años. Y mucha atención porque los organismos de socorro confirmaron una evacuación preventiva en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, por un sismo de 4.1 que se reportó alrededor de las 8.25 minutos de la mañana. Las alarmas se encendieron en la alcaldía municipal y se reportó por el susto que se vivió durante la mañana un funcionario desmayado. Hasta el momento no se reportan afectaciones en las distintas zonas que atendieron el llamado y como lo podemos ver en las imágenes que llegaron hacia los puntos que han sido establecidos por los protocolos de evacuación que se han definido durante los últimos años aquí, en esta zona que comunica Medellín con el Urabá antioqueño. Información que estaremos ampliando más adelante desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Un muerto y cuatro heridos por ataque armado a un grupo de personas en el suroccidente de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un muerto y tres heridos dejó un ataque armado a un grupo de personas en el suroccidente de Barranquilla. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cómo se presentaron estos hechos? Luisa, muchas gracias. Muy buenos días. Los hechos se presentaron cuando cerca de 12 personas se encontraban departiendo en una obra de construcción del barrio Santa María en el suroccidente de Barranquilla. Por el lugar, por la calle donde se encontraban estas personas, llegaron dos hombres en motocicleta. El conductor de la moto detiene la marcha, mientras que el parrillero desenfunda un arma de fuego y dispara indiscriminadamente. Alcanza a impactar a cuatro personas. Una de ellas murió después de ser llevada al centro de atención del barrio Santa María. Otras tres se encuentran en delicado estado de salud en diferentes centros asistenciales. Hoy, las autoridades han ofrecido 10 millones de pesos de recompensa por la información que permita establecer quiénes fueron las personas que cometieron este atentado. Igualmente, se están revisando otras cámaras de seguridad del sector y la situación que se registró alrededor de este atentado para conocer de quiénes fueron los autores de este ataque armado. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, hoy en horas de la mañana hubo una alarma en la sede del Paseo Bolívar de la Alcaldía de Barranquilla por un conato de incendio que se inició en el sótano del edificio, aparentemente por un cortocircuito en el sótano. De acuerdo con la información que entregó el cuerpo de bomberos de Barranquilla, cinco máquinas de la institución y 30 hombres atendieron este conato de incendio mientras se suspendieron las actividades en la administración distrital hoy lunes 28 de noviembre. Más adelante tendremos otras noticias, otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y con un grupo especial, la Policía Metropolitana de Cartagena inició operativos en el transporte público masivo de la ciudad y en avenidas principales para evitar delitos por el inicio de la temporada navideña. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo serán estos operativos? Luisa, televidente, muy buenos días. Así es, mire, con un grupo especial de 20 uniformados de la Policía y 10 motocicletas se iniciaron estos operativos específicamente en las estaciones de la policía. El transporte masivo transcaribe para evitar y también recomendar a las personas lo que debe seguir para evitar los hurtos específicamente en la temporada decembrina. Nos acompaña a esta hora el patrullero de la Fuerza de Reacción, especial de la Policía Metropolitana de Cartagena. Muy buenos días. ¿Cómo están trabajando? Yo soy Patria, muy buenos días. Un honor ser policía. Como grupo de reacción PUCO nos encargamos de la seguridad. Estamos ahora mismo en las charlas. ...a los usuarios, cómo prevenir que le vayan a hacer hurtada su pertenencia, que coloquen su pertenencia a los bolsos, siempre pendiente a ellos, pendiente a las personas que ingresan a los portales y no portan los buses, sino que están pendientes, marcando, para tratar de robar las pertenencias. ¿También están en las avenidas principales, con los motociclistas? ¿Qué es lo que se está haciendo con ellos? Con ellos nos dedicamos a una actividad de registro y control, prevención, ya que el índice de criminalidad está un poquito basado en los motociclistas. En las avenidas, más que todo en los semáforos, donde hay más influencia de público, lo portamos, lo revisamos, lo requisamos para que sigan su camino. ¿También van a hacer estos operativos, tengo entendido, en centros comerciales? Más que todo en los centros comerciales, donde hay más influencia de público, para dar recomendaciones, ya que se acerca a la época navideña, para que las personas, cuando estén en los centros comerciales, que también hay cajeros electrónicos, dar las recomendaciones, cómo saquen su dinero, para que no puedan ser hurtados. Muchísimas gracias. Es la información que se genera a esta hora desde la capital de Bolívar. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Y la Unidad Especial de Paz de la Policía Nacional rindió un homenaje a uniformados que han sido víctimas del conflicto armado. Cuando terminó el colegio, papá se inscribió en la policía, sin consultarlo con nadie. Yo nunca compartí con él, mi mamá estaba embarazada de mí, tenía a mi hermano de dos añitos cuando eso sucedió. Estefanía nunca conoció a su padre, lo imagina con los recuerdos y todavía guarda una herida en el corazón, que también es un proyecto de memoria en homenaje a policías y familiares que han sufrido el conflicto. Uno nunca piensa en que hay policías desaparecidos o que hay militares desaparecidos. El artista plástico Edgar Álvarez se encontró con la historia de uno de sus estudiantes que murió cuando desactivaba un carro bomba. Fue Efren que trabajaba con plastilina, que era capitán y llegaba a mi tallera a hacer muñequitos en plastilina. Este ejercicio de memoria es liderado por la Unidad Especial para la Estabilización de la Paz. Esos recuerdos donde policías, personas que en un momento dado tuvieron un grupo al margen de la ley, ambos tuvieron dolores, sufrimientos. Y el coronel Rincón, líder de la unidad, sabe que el reto es dejar la guerra. Luchábamos muchas veces por ganar la guerra y ese era como parte del trabajo. Hoy tenemos que trabajar para ganar la paz, tenemos que construir paz. El gobierno chino le dio un nuevo espaldarazo a Rusia, pese a que su presidente Vladimir Putin persiste en la invasión a Ucrania, que ha sido condenada por buena parte de la comunidad internacional. La brecha entre el gigante asiático y occidente parece agudizarse en medio de las recientes crisis mundiales. Esto después de que una vez más China y Rusia cerraron filas como aliados, advirtiendo que la relación entre las dos potencias orientales será impulsada sin importar cómo evolucione la situación internacional. Una nueva señal de apoyo a Moscú, mientras Vladimir Putin continúa su invasión a Ucrania, condenada por buena parte de la comunidad internacional y de hecho se reiteró que tanto China como Rusia están comprometidas a promover un mundo multipolar y no creen en la hegemonía unipular impuesta por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Aunque el presidente Xi Jinping ha instado la salida negociada a la guerra y condenó la amenaza de usar armas nucleares, así como lanzó críticas a la instrumentalización bélica de los alimentos y la energía. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció que Rusia trata de utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania. El secretario dijo que Putin está detrás de la estrategia de ataques que han generado apagones masivos en la región. El frío, los suelos congelados, las nevadas y la disminución de las horas de luz han provocado que la guerra en Ucrania entre en una nueva dimensión. China mantiene su plan de COVID-19 y solo levantó algunas restricciones en ciertas ciudades tras la represión que se vivió durante las protestas contra las medidas del gobierno. La estricta política destinada a erradicar el COVID-19 en China se ha convertido en una ola de violencia por protestas y frustración para muchos ciudadanos. Las autoridades del país avisaron las medidas contra el virus en algunos lugares, pero reafirmaron la rígida estrategia cero COVID del país después de que una multitud reclamara la renuncia del presidente Xi Jinping en protestas contra los controles que confinan a millones de personas a sus hogares. Cabe recordar que lo que hizo que estallara el descontento de la gente fue el fatídico incendio en Xinjiang, donde 10 personas murieron la semana pasada tras quedar atrapadas en sus apartamentos, un desastre atribuido a las estrictas medidas del cierre, aunque las autoridades lo niegan. El gobierno de la ciudad de Beijing anunció que ya no colocaría puertas de acceso en bloques de apartamentos donde se detectaron contagios. Por su parte, en Xinjiang, las restricciones también se relajaron. Sin embargo, las autoridades informaron un quinto récord diario consecutivo de contagios de coronavirus. El número de casos en las últimas 24 horas ascendió a 40.347. Una avioneta se estrelló contra una torre de energía en Maryland y dejó a cerca de 90.000 hogares sin electricidad. Un accidente de avioneta dejó sin electricidad a unas 90.000 personas en el condado estadounidense de Montgomery, en el estado de Maryland, después de que el aparato chocara contra una torre de transmisión de la compañía Pepco. La avioneta quedó clavada en la torre de luz a unos 30 metros de altura. El siniestro se produjo cuando el piloto se disponía a iniciar las maniobras para aterrizar en un aeropuerto cercano, aunque de momento se desconocen las causas que lo han provocado. Tras el impacto, el piloto y un pasajero quedaron atrapados. Finalmente, se llevó a cabo un rescate muy arriesgado, pero exitoso. Luego de varias horas, el aparato fue retirado por una grúa. Al parecer, no hay signos de actividad criminal en el suceso y por ahora la investigación sigue en marcha. Violentos disturbios en ciudades belgas y de Países Bajos. Decenas de personas provocaron este domingo disturbios en el centro de Bruselas y en algunas ciudades belgas y neerlandesas tras el partido del Mundial de Fútbol que enfrentó en Catar a Bélgica con Marruecos y causaron destrozos en vehículos y mobiliario urbano, lo que obligó a intervenir a la policía. El gobierno italiano declaró el estado de emergencia en la isla de Ischia, localizada al frente de Nápoles, en el sur de Italia, la cual ha sido afectada por las intensas lluvias que provocaron un gran deslizamiento de tierra, cuyo saldo ascendió a siete muertos, mientras más de 200 miembros de los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos que quedaron bajo toneladas de barro y de piedras. Nuevo ataque de los motoladrones en Bogotá. Autoridades inician operativos. Delincuentes tuvieron a pareja de ancianos como rehenes mientras hurtaban su vivienda. Sicarios disparan contra camioneta del alcalde de La Vega, Cundinamarca, y asesinan a su madre. Polémica por caos en el concierto de Harry Styles en Bogotá. Afectada la movilidad y personas desmayadas en el evento. Menor de edad muere en medio de persecución policial en Cali. Desarticula en red dedicada al hurto de vehículos en el valle. Atentado sicarial en Barranquilla. Un muerto y tres heridos. Con Luis Atobo. Última hora. Noticentro 1. CMI. Mucha atención porque el gobierno nacional anuncia medidas especiales para el departamento del Putumayo, que acaba de adoptar luego de un consejo de seguridad realizado esta mañana en la casa de Nariño. Gerardo Alicizábal, muy buenas tardes. ¿Qué medidas tomó el gobierno? Luisa Fernández, televidentes de Noticentro 1, CMI la primera. Para trasladar 400 militares, entre soldados y oficiales, al departamento del Putumayo. ¿Para qué? Para contrarrestar esa ola de violencia que ha venido sacudiendo el sur del país en las últimas semanas. Y que sobre todo, la pasada dejó 18 miembros de las disidencias de las FARC asesinados en ese enfrentamiento que tienen entre ellas. Recordemos que el presidente Gustavo Petro, al referirse a este enfrentamiento, ha dicho que lo hacen grupos sicariales dedicados hoy a la lucha por las rutas del narcotráfico. El portavoz del gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio las conclusiones de este consejo de seguridad. Trasladaremos seis pelotones adicionales con 400 soldados y oficiales que van a estar al frente de las operaciones y control pleno del territorio, aumentando la forma como interceptaremos tanto territorial como fluvialmente todo comportamiento de ilegalidad para bloquear los corredores de tráfico de droga hacia los demás países en el sur del país. El ministro del Interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada, también manifestó que los consejos de seguridad van a ser realizados cada ocho días, todos los lunes a las ocho de la mañana, en la Casa de Nariño, por supuesto presididos por el presidente de la República, Gustavo Petro. Ampliación de esta noticia en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Arzizábal, Noticentro 1 CMI. Gerardo, muchas gracias. Un nuevo ataque de los llamados motoladrones tiene preocupada la comunidad en Bogotá. Las autoridades iniciaron operativos para dar con su paradero. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenas tardes. Luisa, pese a la restricción de parrillero en moto para los días jueves, viernes y sábados, pues se siguen registrando esos hechos, el más reciente en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Motoladrones al acecho. Cuatro motociclistas a mano armada fueron los protagonistas de un fleteo en Rafael Uribe Uribe. A través de cámaras pudimos ubicar las motocicletas y se pudo tomar contacto con una de las víctimas, quien había retirado dinero de una agencia de mensajería en un centro comercial del sur de la ciudad. Los delincuentes amenazaron a un hombre que estaba a punto de ingresar a su casa con arma de fuego, mientras varios de ellos intimidaban a la ciudadanía que estaba en el lugar. Al parecer y de acuerdo al monitoreo de cámaras, estaban siendo seguidos por estos individuos, quienes pensaban que portaban un monto muy alto de dinero y que generaron este hurto en vía pública. Por ahora les puedo decir que estamos haciendo el seguimiento de cámaras y desde luego tenemos en desarrollo una investigación en conjunto con la fiscalía. Luego de un minuto de robo, los involucrados emprendieron la huida. Luisa, en otro caso de inseguridad, dos adultos mayores fueron amordazados en su propia casa. Amordazados y amenazados. Así estaban dos adultos mayores en su propia casa, ubicada en la localidad de Bosa. Delincuentes dedicados al robo de viviendas y establecimientos estaban listos para sacar las pertenencias de la víctima y transportarlas en un vehículo de carga. Acude a un llamado de la ciudadanía en donde posiblemente estaban hurtando una residencia. Se verifica, la policía ingresa, encuentra seis sujetos y a unas personas de la tercera edad que estaban amordazados. Uno de los capturados vestía un uniforme de una reconocida empresa de energía de la ciudad. Aseguran las autoridades que fue él quien se ganó la confianza de los adultos para su cometido. Se logra la captura de cinco hombres y una mujer. Se incautan dos armas de fuego, dos armas traumáticas y se incauta también un vehículo. De la misma manera se encuentran los elementos que estaban siendo empacados, los objetos y bienes de las personas que estaban amordazadas. Estas personas de la tercera edad se liberaron y pues básicamente se encuentran en buen estado de salud. Otro de los señalados era requerido por las autoridades debido a que días atrás había robado más de 22 millones de pesos de una empresa multinacional. En temas de seguridad nacional, 171 líderes sociales han sido asesinados en el transcurso de este año, es decir, enero a noviembre. La misma cifra de enero a diciembre del año 2021. Con miedo, así viven los líderes sociales en el país. Este año van 171 asesinados, la misma cifra del total del año 2021. Le pedimos al ministro de la Defensa, a las autoridades y al gobierno nacional para que se investigue quiénes están detrás de los asesinatos de líderes sociales. Pero también queremos hacer un llamado a todos los grupos armados en Colombia para que se sienten en una gran mesa nacional de diálogo con todos los sectores sociales y populares, especialmente desde los territorios. Pese a los acercamientos del gobierno nacional con algunos grupos al margen de la ley en el marco de la paz total, aumentan estos asesinatos en territorios del suroccidente colombiano especialmente. Desde los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, pero también se han presentado situaciones imprevistas en otras regiones. Tenemos la situación de ahora en La Guajina, en Córdoba y se han presentado situaciones en diferentes partes del país. Lo que pasa es que aquí hay acciones de sicarios, grupos armados pequeños encadenados con grupos grandes. Y hay algunos que a pesar de que hablan de hacer acuerdos con el gobierno, sin embargo, siguen en enfrentamientos, amedrentando comunidades, sometiendo a los dirigentes. El escalamiento de la violencia por parte de las disidencias de la FARC en regiones como Arauca y otras explicarían gran parte de los homicidios. En materia de masacres, se han registrado 90 en lo corrido de este año. En Córdoba se registraron los dos últimos hechos lamentables. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Sicarios disparan contra la camioneta del alcalde de La Vega, Cundinamarca, y asesinan a su madre. Angélica Arango tiene los detalles. Angélica, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades abrieron una investigación en la que se confirmaría el asesinato de la madre del alcalde de La Vega, Eduardo Matiz. En este hecho, presuntamente, hablaríamos de un atentado sicarial. Alrededor de la una de la mañana, el alcalde de La Vega, Cundinamarca, Eduardo Ricardo Matiz, regresaba a su casa en compañía de su esposa y sus padres cuando lo abordaron dos personas en moto y dispararon contra el vehículo. La madre del alcalde falleció en el atentado. El gobernador de Cundinamarca se refirió al respecto. Rechazo unánime y contundente de todo el departamento al atentado sicarial ocurrido en La Vega, en el cual se le quitó la vida a la señora madre del alcalde de ese municipio. Policía Cundinamarca, Policía Colombia y Fiscalía deben identificar y capturar de inmediato a los responsables. Se realizó un consejo de seguridad inmediatamente con la gobernación de Cundinamarca para comenzar la búsqueda de los responsables. Hemos ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para que nos vende información y podamos esclarecer los hechos acadecidos el día de hoy. Nuestra solidaridad al señor alcalde, a su familia. La policía de Cundinamarca anunció que se estaban realizando patrullajes cerca al municipio de La Vega para agilizar la búsqueda de los responsables y redoblar la seguridad del alcalde. Por otro lado, en medio del concierto de Harry Styles hubo desorganización, falta de logística, evento en el cual se desmayaron ocho personas. Tras varios meses de espera, este domingo se llevó a cabo el concierto del solista británico ex miembro de la banda One Direction, Harry Styles. Los fanáticos realizaron largas filas para ver al artista que salió a las nueve y media de la noche. En medio del evento se presentaron ocho personas desmayadas, múltiples problemas de logística y desorganización. En un momento en el que salió Harry, como las primeras canciones, la gente empezó a desmayarse cada tres segundos. Era tenaz, entonces salían desde cualquier lado, era como abrir campo, tratar de abrir campo para que las personas pudieran salir. Y nada, o sea, eso sí, como que hizo que no lo disfrutáramos tanto en ese momento. El evento se llevó a cabo en el Coliseo Life, lugar ubicado sobre la calle 80 y que dio apertura desde el 12 de agosto de 2022. Hasta el momento se han realizado nueve conciertos y los problemas de movilidad en el sector han sido un punto en común en el que terminan siendo víctimas los residentes del sector. Vemos que cuando llueve también se colapsa la movilidad, cuando hay un accidente de ciclista, de moto, de un choque simple, cualquier cosa, porque se volvió un embudo. Pasamos de tres carriles en Bogotá a dos después del río Bogotá. Hasta el momento los organizadores del evento no se han pronunciado acerca de los hechos que tuvieron lugar en el Coliseo Life. Con esta información me despido, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y un menor de 17 años murió luego de recibir un disparo por parte de un policía. Su familia denuncia abuso de autoridad, mientras que la institución explicó que se trató de la respuesta a un ataque contra algunas patrullas que atendía un procedimiento en el oriente de esa ciudad. ¿Qué otros detalles se conocen, Sebastián? Buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La familia está pidiendo pruebas a que esta víctima esté relacionada con el presunto caso de hurto que explicó la Policía Nacional. Entre tanto, la institución le abrió una investigación disciplinaria al uniformado que accionó su arma de dotación. En el video de seguridad se muestra tanto al adolescente de 17 años como al policía que lo persigue por las calles del oriente de Cali. Segundos más tarde, el menor recibe un disparo en su espalda. Y, pese a ser llevado a un hospital, murió por la gravedad de la herida. La institución anunció una investigación después de este incidente. Se está tratando de esclarecer qué fue lo que sucedió allí, donde estuvo involucrado este joven con otros dos que se pusieron a disposición de la autoridad competente. Y el joven también, igual al juzgado de menores, para revisar qué fue lo que sucedió. Desafortunadamente, las lesiones que tuvo el menor conllevaron a la muerte de este joven. Según las autoridades, la respuesta del uniformado se dio luego que el fallecido, junto a otros dos hombres, atacaran a las patrullas que atendían una denuncia por hurto. Y hoy se cumple el sepelio de este adolescente de 17 años de edad. Por otro lado, en tres ciudades del país fueron capturadas nueve personas que conformaban una temida red dedicada al hurto de vehículos y personas. Así era como los nueve capturados abordaban a sus víctimas para hurtarles las pertenencias. Y en otros casos, esperaban el descuido de conductores que dejaban estacionados los vehículos en el centro de Cali para burlar los dispositivos de seguridad y robar los objetos de alto valor. Según las autoridades, serían responsables de al menos 16 asaltos y tenían más de 20 procesos judiciales en su contra. Entre estos judicializados destacamos dos, el Indio y Alian May, quienes se dedicaban a perfilar, a seguir, a ubicar vehículos que tuvieran elementos de valor dentro e igualmente a buscar vehículos de baja gama para que les facilitara a ellos una comercialización y poder deshuesar estos vehículos. De otro lado, estos dos hombres que quedaron en una cámara de seguridad son buscados para ser judicializados luego de evidenciar la manera en que atracaron a una persona intimidándola con un arma en momentos en que se desplazaba tranquilamente por el sur de Cali. Quiero informarle a toda la ciudadanía que vamos a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de pesos que nos permita identificar, obtener más datos, que nos permita capturar rápido a esta persona que protagonizó este hecho lamentable de hurto en la Comuna 17, en el sur de la ciudad, este fin de semana. Actualmente, identificados a los individuos y esperan dar con su ubicación en los próximos días. Estas personas se encuentran privadas de su libertad. Durante los operativos les fueron incautados varios de los elementos tecnológicos con que cometían los hurtos a los vehículos en estas tres ciudades del país. Finalizamos con dos noticias importantes. La primera es que en el puerto de Buenaventura fue descubierto un camión que simulaba llevar café tipo exportación por un hombre de 56 años pero luego de realizar la respectiva inspección se logró descubrir que era una tonelada de cocaína que iba con rumbo hacia Barcelona, España y tenía un valor aproximado de 48 millones de euros. Y finalmente, 17 excursionistas que estaban en el páramo de Los Domínguez, en zona rural de Palmira, Valle del Cauca extraviados por las difíciles condiciones climáticas, fueron rescatados a los y salvos por los organismos de socorro quienes a su vez extienden e insisten en las recomendaciones de tener máxima precaución durante esta temporada de lluvia cuando se realice este tipo de actividades. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Un muerto y tres heridos dejó ataque armado en el suroccidente de Barranquilla. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1 CMI. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de confirmar que Hidroituango no entrará en funcionamiento en la fecha límite del 30 de noviembre y que pedirá un nuevo plazo. Hernán Muñoz se encuentra a esta hora con el mandatario antioqueño. Hernán, adelante. Luis, ahí estamos a menos de 60 horas para el plazo máximo de entrada en operación de Hidroituango y su encendido es toda una incertidumbre. A esta hora nos acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, usted ha sido muy insistente con el presidente para que se intermedie y no se cobre la garantía. ¿Recibió respuesta? No, no hemos recibido respuesta ni directamente ni indirectamente. No ha habido información tanto de la presidencia como de la CREC. Gobernador, en ese orden de ideas, Hidroituango no podría empezar a operar el 30, dado a que todavía no está la evacuación definitiva, a que todavía no hay una respuesta clara. Claro, yo creo que es una deducción apenas lógica de las fechas y de los términos que se necesitan. En este momento todavía no se han hecho las pruebas que requerirían evacuación, las que definimos en el Comité Departamental de Gestión de Riesgo en conjunto con EPM. En contraste con la presión que hoy se vive con el proyecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que ya se logró matricular la sincronización de la turbina número uno. A menos de 60 horas para que se cumpla la fecha máxima que tiene Hidroituango para entrar en operación, EPM confirmó que logró sincronizar la turbina número uno ante el Sistema de Potencia Nacional. Esto quiere decir que la máquina ya quedó matriculada y está en capacidad de generar energía. EPM se va a jugar esta semana su propio mundial. Poner las dos turbinas, sincronizarlas con el Sistema Nacional, vale un billón de pesos y otros tres billones de pesos en pérdidas si no se logra. El mandatario aclaró que este nuevo logro en la mega obra del país no significa que ya esté en operación comercial y todavía falta la prueba más exigente llamada sincronización con rechazo de carga a máxima potencia. El procedimiento debe hacerse cuando haya un acuerdo con las comunidades que tienen influencia en el proyecto, pero hay otra presión, el tiempo máximo que tiene el proyecto para iniciar. Y por eso estamos dando la pelea de nuestras vidas en este momento, para que no se cobre la sanción y dado que no tenemos señales claras de que no se va a cobrar. Y mientras esperan noticias del gobierno, el mandatario aseguró que mañana acompañará el mismo proceso, pero con la segunda turbina. Es todo en Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1CM. Hernán, muchas gracias. Un muerto y tres heridos dejó un ataque armado a un grupo de personas en el suroccidente de Barranquilla. Jorge Castro nos amplía la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El atentado se presentó en medio de una celebración en el barrio Santa María. Un grupo de por lo menos 12 personas departía en un inmueble en construcción del barrio Santa María cuando aparecieron hombres armados en motocicleta. Al acercarse al lugar, redujeron la velocidad y dispararon contra las personas que se encontraban en el festejo. En el video se ve cuando un hombre que tenía una cerveza en la mano es impactado y cae. También cayeron otras tres personas que resultaron gravemente heridas. La Policía Nacional junto con la Policía Judicial se encuentra realizando actividades investigativas para lograr la captura de los autores de este lamentable hecho. Nos encontramos realizando actividades de verificación de cámaras de video, entrevista a testigos y diferentes actividades técnicas para lograr la captura de los responsables de este hecho y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. La Policía ofreció recompensa por información sobre los responsables de este ataque armado. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos ayude a ser más efectivos en la captura de los responsables de este hecho. Los tres heridos permanecen internados en centros asistenciales de esta capital. Esta es toda la información desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Con un grupo especial la Policía de Cartagena inició operativos para Navidad. Ya volvemos. Con un grupo especial la Policía Metropolitana de Cartagena inició operativos en el transporte público masivo de la ciudad y en las principales avenidas para evitar delitos por el inicio de la temporada navideña. Con el objetivo de prevenir delitos como el hurto en estaciones del sistema de transporte masivo y centros comerciales en la época decembrina, la Policía Metropolitana de Cartagena inició operativos especiales en dichos puntos. Tenemos la avenida Pedro Heredia, más que todo cuatro vientos, que es ahí donde se acumulan más las motocicletas, y la castellana, más que todo en la cebra, en los portales, bomba del amparo, que es un punto muy específico aquí en la ciudad. Lo que es la India Catalina también es un punto muy vulnerable, y más que todo en las tenazas, ya que nos visitan personas. Y ahí podemos hacer más que todo los registros, control, identificación antecedentes a las personas que deambulan por ese lado. Con un grupo especial de 20 uniformados y 10 motocicletas, se adelanta el registro y control también en principales avenidas. Mantener sus pertenencias en la parte delantera es una de las recomendaciones más importantes que está entregando la Policía. De igual manera, denunciar si se presenta alguna actividad sospechosa dentro de las estaciones a través de la línea 123. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.